El corazón, yo siento tu santa unión y yo recibo poder Tu Espíritu Santo llegó a mí y su fuego al de dentro de mí Cuanto amor yo con el corazón Yo siento tu santa unión y yo recibo poder Tu Espíritu Santo llegó a mí y su fuego al de dentro de mí Cuanto amor yo con el corazón Yo siento tu santa unión y yo recibo poder Tu Espíritu Santo llegó a mí y su fuego al de dentro de mí Cuanto amor yo con el corazón Yo recibo mi bendición Mi bendición Comienza a adorarle, levanta las manos Demuéstrale al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, adorar, adorar Y ese fuego, carajo, comienza a adorarle, levanta las manos Demuéstrale al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, adorar, adorar Y ese fuego, carajo, comienza a adorarle, levanta las manos Demuéstrale al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, 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 adorar y ese fuego, carajo, comienza a adorarle, levanta las manos Demuéstrale al diablo que no está derrotar, demuéstrale al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, 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 adorar y ese fuego, carajo, comienza a adorarle, levanta las manos Demuéstrale al diablo que no está derrotar, demuéstrale al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, adorar, adorar Y ese fuego, carajo, comienza a adorarle, levanta las manos Comienza a adorarle, levanta las manos Comienza a adorarle, levanta las manos Demuestra al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, adorar, adorar Y ese fuego te tocará Comienza a adorarle, levanta las manos Demuestra al diablo que no está derrotado Solo tienes que adorar, adorar, adorar Y ese fuego te tocará Me da miedo con lo que yo estoy viendo, aleluya Porque aquí está diciendo, levanta tus manos si tú no estás derrotado Y veo cuando no le vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aleluya, ¿qué es lo que está pasando? Cuando despierta, Cristo viene, despierta Aquí adoramos, rey de reche Aquí adoramos, rey de reche, aleluya Aleluya, aleluya Veo mucho con las caras fritas Veo mucho con las manos abajo Pero Dios te dice, levántala Que yo estoy contigo Levántala, levántala, aleluya Aleluya Oh, y adoramos Oh, y adoramos, y adoramos, y adoramos Y adoramos, y adoramos, y adoramos Y adoramos, y adoramos, y adoramos Oh, gloria a Dios Vamos, comienza a adorarle, ya está el secreto Comienza a adorarle, ya está el secreto I adoramos, y adoramos, y adoramos Y adoramos, y adoramos, y adoramos Vamos, dalela Bueno, Dios te dice, ¿está el secreto Hoy te tocará, hoy te tocará, hoy te tocará, hoy te tocará. Hoy te tocará, hoy te tocará. Aleluya, hazlo con nosotros. Comienza a adorarle, levanta las manos, demuestra al Dios lo que no está derrotado. Solo tienes que adorar, adorar, adorar. Y ese fuego te tocará. Comienza a adorarle, levanta las manos, demuestra al Dios lo que no está derrotado. Solo tienes que adorar, adorar, adorar. Y ese fuego te tocará. Comienza a adorarle, levanta las manos, demuestra al Dios lo que no está derrotado. Solo tienes que adorar, adorar, adorar. Y ese fuego me toca Comienza a adorarle y levanta las manos 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 Demuestra al diablo que no está derrotado Demuestra al diablo que no está derrotado Demuestra al diablo que no está derrotado Derrotado no, derrotado no Derrotado no, derrotado no Derrotado no, derrotado no, derrotado no 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 es pelear, oye, escucho, es pelear, se levantó tu marido, pelea, se levantó tu esposa, pelea, oh, te adoramos, yo no sé cuánto lo están entendiendo, aleluya, pero ya tiene que acabarse el jueguito, aleluya, la iglesia se tiene que levantar y pelear, oye, pelear en el espíritu, si fueras violento, ya fuera, ponte violento aquí. Comienza a adorarle, levanta las manos, que no está lanzado, que no está derrotado, solo tienes que adorar, 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 y ese fuego te tocará. Comienza a adorarle, levanta las manos, que no está lanzado, que no está derrotado, solo tienes que adorar, 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 y ese fuego te tocará. Comienza a adorarle, levanta las manos, comienza a adorarle, levanta las manos, levanta las manos, que no está derrotado, derrotado yo, derrotado yo, derrotado yo, derrotado yo, Y yo recibo poder, su Espíritu Santo llegó a mí Y su fuego arde dentro, fuego arde con el corazón Yo siento su santa unción y yo recibo poder Su Espíritu Santo llegó a mí Y su fuego arde dentro de mí Cuanto adoro con el corazón Yo recibo mi bendición Mi bendición Aleluya Hoy te adoramos, te adoramos rey de reyes Hoy te adoramos rey de reyes A cuantos todavía le queda una alabanza Aleluya A cuantos todavía le queda una alabanza Oye, me van a decir que no están derrotados Levante esas manos y adora a Dios Aleluya Adora, adora, adora Adórale, adórale, adórale Adórale, adórale O que viene pronto Si usted no le puede adorar aquí Mucho menos en el cielo Que vamos a usted adorarnos Aleluya Oh, practique, practique, abra su boca Aleluya Oh, te adoramos Oh, te adoramos y te sacamos Señor Aleluya Oh, te adoramos y te bendecimos Y que se adorale Aleluya Si algo yo puedo decirle que la clave es adorale Si algo yo puedo decirle cuando tu matrimonio no está yendo bien y todo está Que parece que no tiene solución Adórale, aleluya Aleluya En todo momento, adórale En la enfermedad, adórale En la escasez, adórale En la prueba, adórale Cualquiera es rey de reyes, señores, señores Oh, te adoramos Cualquiera es rey de reyes, señores, señores Pero no los dejo vuestros Con vosotros estarán En los que usan soles No se hagan Que Jerusalén Espera por ti Que en el cielo va a responder Algunos persistieron Y otros se desesperaron Y al final se nos desesperaron Y decidieron la promesa que Jesús le había dado Y esta promesa todavía está en ti No, 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 no y cuerpo también no quiero ser el mismo quiero la experiencia de Dios me coste aleluya quiero la experiencia de Dios aleluya me doy quiero no los dejo el amor con vosotros estarán con tus amores no se vayan me quiero un saludo y esperen la pobreza que del cielo va a descender algo no se quisieron y otros se desesperan y al final siempre o no se quedan y al final siempre o no se quedan no se desesperan queremos una pobreza